Realmente es una situación que podríamos decir que es impredecible lo que podría pasar en el PLD, pero mucha gente confluimos en que va a haber una división, tal y como pasó en el reformista, luego pasó en el PRD y ahora se prevé, puede predecirse que es posible, hay una división si se impone la reelección. Tú sabes que son dos grupos, yo particularmente hasta ahora no estoy con ninguno, yo soy candidato a regidor por el municipio de San Francisco de Macorí, por un partido realmente de la Alianza, el Partido Cívico Renovador, pero ciertamente es evidente que en el comité político de 34 miembros que tiene, hay 22 o 24 que están a favor de la reelección, por lo que se prevé que se va a materializar la reforma, pero eso podría traer un desenlace fatal, letal en contra de la institución del Partido de la Relección Dominicana. Mira, lamentable realmente que la situación que esté ocurriendo en el PLD, lo que está ocurriendo, uno en su sano juicio, no se imaginaba jamás que en mi partido se iba a producir una situación de esa naturaleza, inclusive en actividades anteriores, los miércoles que se han hecho en la capital, yo ni siquiera he ido porque me he sentido tan mal que he dejado de ir, pero ayer participé bajo un torrencial aguacero y realmente fue una manifestación grandiosa, ustedes fueron testigos y lo que uno espera es que en los próximos días se pongan de acuerdo para que eso se solucione, porque realmente de no ser así, la situación va a ser muy difícil para el Partido de la Liberación Dominicana. Todo el mundo sabe que el PLD es la fuerza mayoritaria de este país, grandes movilizaciones, la hacen ambos, pero tiene que buscar una solución y la solución es una solución concertada. Para el Presidente de la República es materialmente imposible al día de hoy que se pueda repotular o que haga una reforma constitucional. Lo que pasó en el 15 no es lo que está pasando hoy, son situaciones totalmente diferentes. Evidentemente, aquella vez en el 12, Danilo trabajó para el 16, pero esta vez todo el mundo sabe que todos los estudios que se hacen dan 70% o más de rechazo a una reforma constitucional. Y esto no es un problema de Leonel, es un problema del país, es un problema institucional, eso rebasa los límites de un partido político, porque es que realmente los países de América Latina que se han metido en eso, en lo que intentan hacer ahora, los que han tenido serios problemas con sus normas jurídicas, porque el Estado jurídico de un país lo encabeza la Constitución y la ley ya hay que respetarla, la Constitución hay que respetarla. Es eso lo que está reclamando. Si nos metemos en eso, posiblemente la situación sea sumamente difícil, porque los inversionistas no invierten en un país que no tiene estabilidad. Una de las grandes cosas que ha tenido la República Dominicana es justamente la estabilidad jurídica y la inversión en turismo y en todas las áreas, date cuenta que, lamentablemente, pero un secretario de Estado norteamericano dice no toquen la Constitución, lo dice la Embajada norteamericana. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben que esto es un centro hegemónico. La República Dominicana está dentro de los países que juegan un rol importante en toda la región y, entonces, debemos evitar una situación de la naturaleza. Yo pienso que el tiempo se agota para los fines de hacer la reforma. Al día 7 de agosto hay que hacer la... escoger los precandidatos que van a terciar y al día 22 de agosto hay que inscribirlo. De manera que en estos días nos esperamos que haya un acuerdo entre ambas posiciones y que, felizmente y finalmente, el PLD vaya unido a las elecciones. Porque yo soy de lo que digo, que el que más tiene es el que más pierde, ¿verdad? En este tipo de cosas. Y los que más tienen son los que están conduciendo el Estado.